Tras el lanzamiento de misiles de Irán contra Israel y la escalada de tensiones en la región de Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores exhortó a las y los mexicanos que radican en esos países a salir inmediatamente. Consideran de inmediato la posibilidad de trasladarse a lugares más seguros a través de las rutas comerciales disponibles, pidió la Cancillería a través de un comunicado. Relaciones Exteriores indicó que las embajadas de México en esos dos países han estado en comunicación permanente con los connacionales, compartiendo recomendaciones de seguridad de las autoridades locales. Se recomienda también que, quienes no lo han hecho, se comuniquen con las representaciones diplomáticas a la brevedad, dadas las circunstancias de inseguridad y riesgo en las que se encuentran, indicó. El gobierno de México hace un llamado a todas las partes a tomar acciones inmediatas para desescalar el conflicto en Medio Oriente. Es imperativo un cese al fuego y evitar mayores afectaciones a la población civil. México insta a negociar una paz duradera que permita la estabilidad de la región, señaló. La dependencia también compartió a los mexicanos los datos de contacto y emergencia para recibir asistencia en la Embajada de México en Israel y en Irán. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.